hola a todos bienvenidos a nuestra casa y bienvenidos a trago del mundo mi nombre es miguel ángel torres bartender de mulata café latino y el día de hoy vamos a aprender a preparar uno de los hoteles más famosos del mundo el cuba libre después de la introducción vamos a volver con los ingredientes bienvenidos nuevamente ahora sí vamos a mostrar lo que vamos a usar para hacer nuestro cuba libre en primer lugar se usa un vaso highball o un vaso largo entre 10 a 12 onzas en este caso voy a hacer un vaso largo segundo elemento principal tiene que ser rojo ligero cubano porque fue que como originalmente se creó el cuba libre el otro el otro elemento es una gaseosa de en este caso de cola un gajo de limón aparte y lógicamente hielo no tiene nada más que eso después de la publicidad volvemos con la preparación y 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 ¡Hola! Ahora sí, ya estamos de vuelta. Vamos a proceder a preparar nuestro Cuba Libre. Pero antes de preparar nuestro Cuba Libre, vamos a hacer una breve reseña de cómo se origina el Cuba Libre. En realidad existen muchas versiones de cómo los autoridades plantean la historia del Cuba Libre. Pero ¿qué sucede? Que todos tienen estrechamente ligada a un grito de libertad de Cuba. Cuando Estados Unidos los apoya en la liberación en contra del yugo español. Eso sucedió a finales del siglo XIX, entre aproximadamente 1898 al año 1900. Entonces, vamos a proceder a preparar. Antes de servir el cóctel, miramos con cubo de hielo. Siempre vamos a enfriar un poquito la copa, ¿no? O el vaso en este caso. Para que no haya un golpe brusco de temperatura. Porque recuerden que según en la localidad donde estemos, en nuestra ciudad, la temperatura ambiental varía. Y siempre es bueno enfriar el vaso para nivelar. Escurrimos el exceso de agua. Originalmente se creó con ron ligero cubano. Posteriormente los da tenders a raíz de que pase el tiempo. Hoy en día creo que el Cuba Libre más popular es con ron oscuro, ron dorado y zumo de limón. En este caso vamos a hacer ron cubano ligero. Que fue una manera de celebración entre Estados Unidos y Cuba. Brindando por el Cuba Libre. Esto tenemos... Bueno, ya, seguimos. Y de una manera muy lenta vamos a agregar nuestra gaseosa de cola, ¿no? Lo importante es que no pierda el carbonatado. Entonces, en muchos lugares, ¿qué es lo que sucede? Que agregan demasiado zumo de limón. Pasamos acá. El pH de acidez del limón suele ser a veces demasiado alto. Y opaca el sabor de los descriptores de un ron, en el caso del ron de tu preferencia, ¿no? Entonces, yo doy como recomendación, para no romper la burbuja del clasificado, pues lo pongo acá y puedo poner gotas a mi gusto, pero recomiendo que no pongan demasiado limón para no apacar, como lo repito, no apacar el nivel de ron, perdón, los descriptores del ron y no romper la burbuja. Entonces, pueden servirlo así o, si gustan, pueden también ponerlo encima, nada más. Entonces, esa es la manera de disfrutar un cuba libre. Espero que les haya gustado el video. Y no se olviden que tomar en exceso es dañino para la salud. Y nos vemos hasta en el próximo video. Gracias. Gracias.